Madre 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 De alegría y dolor Madre Que en tus campos sembraste Flores De paz y comprensión Dale Libertad A tu pueblo Siembra Amorosa La unión Todos tus hijos A ti Clamamos Virgen Mambisa Que seamos hermanos Madre Que el sudor de tus hijos Te ofrezca Te ofrezca Su trabajo Creador Madre Que el amor A mi tierra A mi tierra Nazca Del amor A mi Dios Madre Que en la verde manigua Llamas Llamas Al amor Y al perdón Ven Ven A encender En tus hijos Fuego De Reconciliación Todos tus hijos Todos tus hijos A ti Clamamos Madre 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 Corazón Madre Padre Mía Madre 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 Padre Madre Corazón de tu pueblo, pide por nosotros adiós. Que se adelante la hora de nuestra liberación. Madre, que en la fiera tormenta fuiste signo de amanecer. Sé la esperanza de Cuba, haz tu pueblo renacer. Que todos tus hijos a ti clamamos. Que seamos hermanos. Todos tus hijos a ti clamamos. Y que en la fiesta, que seamos hermanos. Gracias. 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 Gracias.